Estamos muy contentos de todo el operativo que se ha llevado adelante, que lo ha llevado la doctora Cintia Gómez. Y bueno, el balance es positivo desde el punto de vista de que se han focalizado aquellos lugares donde hay larvas de este mosquito, que es el transmisor del dengue. Y también se han reportado casos en las residencias universitarias, o sea que puede haber un vector de contagio si no estamos preparados para el año que viene. Exactamente, cuando digo que es positivo es en ese sentido, ¿no es cierto? Que se pudieron detectar los lugares donde están y ahora se van a aplicar las medidas para minimizar todos los riesgos de este vector hacia las personas. En este sentido, profesora, a partir de este relevamiento, ¿están pensando en algún tipo de capacitación? ¿En qué otras acciones? Sí, esto forma parte de una campaña que comenzó en febrero y que tiene que ver precisamente con eso. Primero la difusión, luego el monitoreo y ahora vamos a estar trabajando en todo lo que son medidas de control. ¿Han invitado a representantes de distintas áreas de la universidad, a distintos representantes de la localidad de Higueras? Sí, tuvimos en cuenta para esta presentación las áreas que más están implicadas, en especial en los lugares donde se ha encontrado, para con ellas trabajar en esto de las medidas que les estoy diciendo de control y con las autoridades, algunas autoridades del área de higiene y seguridad de las higueras, mejor dicho en ambiente de esta localidad, porque bueno, nosotros pertenecemos a esta o dependemos de ellos en algunas cuestiones, entonces que son por ejemplo las fumigaciones y demás, así que ese fue el motivo de la invitación a los fines de que se interioricen en cuáles son los lugares que tenemos más afectados.